Coincidiendo con que este año la Facultad de Bellas Artes les otorgaba la medalla de San Carlos por su trayectoria, por su trabajo, pero también por esa vinculación con la Facultad que tiene que ver con haber estudiado en la casa, pensamos que era el momento adecuado para proponerles hacer una exposición donde ellos hicieran el ejercicio de mostrar tanto obra actual o contemporánea como trabajos que tienen que ver con aquella etapa de formación. Podemos ver ejercicios de clase, ejercicios de estudiante que tienen que ver con dibujos del natural, con dibujos a partir de modelos, con todo ese ejercicio de salir a la calle o de ejercitar la mano en el dibujo. En el trabajo de Vicky hay una parte muy importante que tiene que ver con una visión femenina y feminista donde el tratamiento de los materiales, el tratamiento del color, la libertad con la que se enfrenta tanto a la práctica de la pintura como al juego con los objetos y al montaje de instalaciones se hace muy patente y es un trabajo muy interesante donde ella también ha hecho una selección donde podemos encontrar algunos cuadros de los años 90, piezas más de hace 10-15 años donde ella empieza a trabajar de una manera muy interesante con los objetos hasta una gran pintura que se expuso en Barcelona hace unos años y un vídeo muy actual, aunque ha trabajado en él mucho tiempo que se está exponiendo también en Madrid, en el Centro de Arte de Alcobendas de manera paralela a esta exposición. Y en el caso de Juan es muy importante ver esa doble vertiente de su trabajo que tiene que ver con una gran serie de cuadros de gran formato que se titula Soñé que revelabas, de la cual tenemos tres obras prestadas por colecciones muy importantes donde vemos ese ejercicio de la pintura que va a ser muy característico en él que tiene que ver con la respiración, que tiene que ver con el pulso a la hora de generar una serie de tramas y de geometrías internas utilizando el color y la gestualidad de la mano y del pincel junto con otros trabajos, con un formato muchísimo más reducido donde el color y esa gestualidad se enriquece y se estalla de una manera muy interesante. Ha habido momentos que también han puesto esos trabajos en común y han hecho obras conjuntas como la que tenemos aquí detrás que es parte de una serie muy importante que no se ha expuesto al público desde hace mucho tiempo y que genera todo un discurso muy interesante a partir del fotomontaje, a partir del colás y a partir de una imagen también muy rompedora en la época puesto que mezcla un imaginario religioso con un imaginario sexual con otro tipo de imágenes que nos transmiten más a un contexto político, a un contexto familiar, a un contexto incluso con determinados guiños al pop y al juego con la imagen, a las citas que se expuso en Pamplona y que fue una exposición censurada a finales de los 70.